Estimada y querida audiencia, con el objeto de seguir agradándolos, el equipo del dorado investigador y farándula del pasado se sienten muy orgullosos de presentarles un nuevo canal, de nombre Maligno Investigador, donde podrán disfrutar de espeluznantes investigaciones que tienen que ver con el mundo del terror, el suspenso y el ámbito de lo paranormal. Al finalizar este video me permitiré compartirles el enlace del canal, espero que sea de su agrado, sin más, comenzamos. Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más bellas que participó en el cine y la televisión mexicana, en algún momento se convierte en un pilar muy importante del cine de ficheras. Sin duda el público la recuerda cuando participa en la mítica película Muñecas de la Noche. Lamentablemente el famoso jefe de policía Arturo Durazo Moreno, apodado el Negro Durazo, la obligó a que saliera del país por no querer ser su novia. Antes de comenzar los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Rebeca Silva Durán, mejor conocida como Rebeca Silva, nace un 15 de septiembre de 1955 en Guadalajara, Jalisco, México. Perteneció a una familia de clase media la cual en algún momento la alienta para pertenecer al mundo de la farándula, con la condición de que terminara una carrera universitaria. Sin embargo, y a pesar de algunos esfuerzos, deja trunca precisamente la carrera de medicina, esto en la Universidad de Houston. Se tiene registro que inicia una carrera actoral a principios de la década de los 70s, haciendo pequeños papeles sin crédito. Su capacidad, pero sobre todo su belleza, la llevan a finales de esta década a comenzar una carrera en ascenso. Dado que sería seleccionada para participar como protagónica en varias películas del famoso y criticado cine de ficheras. Poco tiempo después, sería reconocida como un símbolo erótico. A pesar de que este género cinematográfico fue muy criticado, Rebeca tenía una capacidad actoral sobresaliente, situación que también la llevó a trabajar en películas de otros géneros. De hecho, llegó al cine estadounidense haciendo algunas series de éxito como Doctor Queen. En algún momento, tendría problemas con la también actriz Isela Vega, la cual, de manera despectiva, se refirió a ella como una actriz que solo vendía su cuerpo. A acto seguido, Rebeca, usando su inteligencia natural, se refirió a ella como una actriz decadente que simplemente estuvo bajo la sombra de importantes y poderosos amantes. Esta situación le generaría a Rebeca perder importantes proyectos cinematográficos. Fue galardonada con una diosa de plata por su actuación en la película Que viva Tepito, 1981. Precisamente, este reconocimiento la llevaría más adelante a internacionalizarse. En la parte privada y personal, podemos decir que se casó en tres ocasiones con personas ajenas al mundo de la farándula. También se sabe que engendró un hijo el cual, de manera indirecta, está involucrado en la industria teatral. Una parte de la prensa afirma que habría sostenido un tórrido romance con el famoso cantante y actor Vicente Fernández. Como es sabido, el entonces jefe de la policía Arturo Durazo Moreno fue un personaje controversial que se caracterizó por sostener relaciones sentimentales con bellas actrices de la época. Personas cercanas a este afirmaron que no aceptaba negativas por parte de las damas en conquista. Precisamente esta situación afectaría significativamente a la joven Rebeca, ya que esta de primera instancia lo rechazaría amablemente. Sin embargo, usando el gran poder que tenía de manera directa, comenzó a hostigarla a grado tal que esta bella dama tomaría la triste decisión de huir de México, pues llegó un momento en que la amenazó un grupo de supuestos delincuentes con quitarle la vida. Afortunadamente para esta gran actriz, faltaba poco para que el señor Durazo terminara su gestión como jefe de la policía, situación que le permitiría regresar a México y seguir una gran carrera de éxito. Hasta donde se sabe, aún se encuentra con vida y está radicando en los Estados Unidos, ya retirada de cualquier actividad artística. Muchas gracias y hasta la próxima.